Llega el Zoom Político de Brenda Struminger Vamos a hablar de algo que no hablamos estos días De Milley, vamos a hablar Un poco más, por ahí hablamos tanto, tanto, tanto que la gente se cansa y no lo bota No estaríamos, no estaríamos La contracara de haber ganado Vamos a hablar de lo que es adentro del espacio de Milley Porque hay muchas cosas para contar desde adentro Vamos a hacer un poco de la información que vamos teniendo y que vamos reconstruyendo entre los dos Pero vamos primero con quizás el plato fuerte de estos días ¿Hay una alianza entre Milley y Macri? Macri, no él mismo, pero a través de terceros dice que no Pero da señales de que por lo menos hay una afinidad, ¿no? Digamos todo El día que ganó las elecciones Milley, el domingo Macri le mandó un mensaje en ese momento Me contaban que Milley justo se estaba bañando Antes de ir al búnker, creo Y bueno, después le terminó contestando No fue una charla exactamente en ese momento Era una noche muy agitada Pero lo cierto es que hablan Y el hecho de que hayan hablado esa noche Y no solamente que hayan hablado esa noche Sino que después Milley haya remarcado públicamente que habían hablado Eso solo, no solamente que habían hablado Sino que había sido el único dirigente opositor No presidencial porque no fue candidato Pero el único dirigente opositor de peso Que lo había llamado, que se había contactado con él Así que eso como mínimo ya te marca Que hay, aunque sea un ida y vuelta Sino un acuerdo político Cuando no hay nada, de nada, de nada Ninguno de los dos dice nada Fijate por ejemplo, no sé En el caso de Massa con Schiaretti Schiaretti cada vez que puede dice que no Y lo dice en primera persona Y Massa de a poquito le va tirando centros Pero el otro dice que no ¿A quién le sirve más que se sepa esto? ¿A Macri o a Milley? ¿A quién le sirve menos? Podrías pensarlo, ¿no? A ver Y a Juntos por el Cambio en general Porque justamente lo que termina siendo Esta es mi mirada Termina dividiéndolos No es mi mirada nada más Es lo que dicen dirigentes de Juntos por el Cambio Recién hablábamos con Damián Arabia Que es candidato Pero también asesor histórico de Patricia Bullrich Que fue funcionario suyo Cuando estaba en el Ministerio de Seguridad Y le pegaba a Macri por querer embarrar a Le pegaba a Milley por querer embarrar a Macri Como si fuera algo en contra de Macri Pero yo no lo veo como algo en contra de Macri Yo lo veo como algo en contra de Patricia Bullrich Porque termina, digamos, debilitándola Porque dice, mira, tu creador Tu mentor Duda de vos Tu líder Duda de vos Y cree que yo, que soy tu principal opositor Puedo hacer las cosas bien No, digamos, y diciendo que Patricia Bullrich Fue la elegida claramente por Macri en la interna Ante las PASO Voy a contar un dato En política hay mucha gente Esto para los oyentes Hay mucha gente que en realidad no es de ningún partido Que son operadores transversales Que quizás circunstancialmente están en algún partido Y pueden estar en otro Estaba hablando con gente que es de este grupo Digamos, gente sin partido, sin patria, sin nada Mercenario Me decían esto Macri en este momento está calculando Que con Patricia Bullrich Si quiere meter a su gente y a sus ideas Va a tener que compartirlo Con el radicalismo Con la coalición cívica Con el larretismo Con la parte del pro que no maneja Con el peronismo republicano Milei no tiene absolutamente nada Puede meter al 100% Macri de sus dirigentes ahí ¿Para qué va a jugar con Patricia? Opinión Opinión es que es cierto Milei de alguna forma lo necesita Porque tampoco tiene otros partidos importantes aliados Y es cierto Acordate en 2015 cuando ganó Macri Que tenía el pro, tenía la ciudad Digo, era un partido que venía ya con varios años Con un armado Y aún así le costó horrores Me acuerdo que en ese momento escribíamos con colegas Notas sobre ese tema Le costó horrores llenar los casilleros Como se dicen los ravioles Del organigrama del Estado De un Estado nacional Que es enorme Por más que quiera recortar ministerios Lo que quieras A la larga se le va a dificultar mucho Con el partido que tiene muy poca gente Cada dos por tres están apareciendo en estos días Dirigentes, asesores, especialistas Con los cuales podría llenar esos casilleros Pero, digamos, en las cúpulas De los ministerios, de las secretarías Y no a un nivel más capilar Que al fin y al cabo son los funcionarios Que hacen el trabajo Entonces, es cierto que Macri Lo necesita a Milley Es cierto que a Milley le viene bien Dividir a Juntos por el Cambio La pregunta es Si Macri coquetea tanto con Milley Significa que Piensa que Milley ya está Ya ganó Porque Le está sacando de alguna manera Apoyo a Patricia Bullish Que todavía tiene posibilidades O no Eso es lo que te hace dudar ¿No? Piensa que ya está Ocho ministerios Ocho ministerios ¿Tenés algún nombre de algún ministerio? Bueno, uno de los nombres más importantes Que estuvo sonando en los últimos días Es para el Ministerio del Interior Que es Guillermo Franco El actual representante de la Argentina Ante el Banco Interamericano de Desarrollo El BID Que es un dirigente Que, digamos, fue nombrado por Alberto Fernández Era diputado de Cavallo Era diputado de Cavallo Obviamente, remontemos hacia el pasado Llegó por recomendación de Gustavo Bellis Que también Que también era dirigente de Cavallo Que también era dirigente de Cavallo Que también actuó en el Benemist ¿Alberto Fernández no era Fue candidato de Cavallo, no? ¿Alberto Fernández candidato de Cavallo? Sí Bueno, chequemos No hagas preguntas complicadas Candidato legislador de Cavallo ¿A legislador de la ciudad? Sí, de la ciudad Bueno Nada, digo, como todo Todo tiene que ver con todo Obvio Recomendado por Bellis Que también, bueno Bellis en el gobierno Por Alberto Fernández Que también estuvo como Ministro de Justicia Durante el gobierno de Néstor Kirchner Muy bien amistado con Cristina Kirchner Se terminó yendo Y este hombre que hoy está en un rol diplomático En el banco En el BID Ahora pasaría a ser Ministro del Interior Después varios nombres que están dando vueltas Para ocupar los ministerios Y algunas ideas Pero lo que están diciendo Lo que estuvieron diciendo en los últimos días Es que yo preguntaba, ¿no? Sobre cada uno de los ministerios Cuáles van a ser los, digamos Los puntos principales que van a tener Y dijeron que probablemente Ahora se callen la boca Con respecto a lo que van a hacer Porque quieren enfocarse de nuevo Volver a lo que les dio resultado Para las PASO Que es pegarle a el kirchnerismo principalmente Pegarle a Juntos por el Cambio En segundo lugar No tan importante Y dedicarse justamente a presentarse Como lo anti Entonces no tanto contar Qué es exactamente lo que van a hacer Que tiene una doble vara Porque si decís lo que vas a hacer Por ahí hay gente que no le guste Y te prestás a críticas ¿No? En cambio Si criticás al establishment A lo que ya está Apelás a ese enojo A la emoción A la emoción que está tan fuerte En la sociedad de hoy Y tenés más posibilidades Yo tengo un nombre más Ministerio de Capital Humano Hay varios nombres Capital Humano Es genial Sandra Petovelo Mi Capital Humano va a tener Salud, educación, trabajo y acción social En La Libertad Avanza le dicen La profesora de Reiki ¿Sí? Porque parece que su principal antecedente Es ese Lo buscamos ahí en su currículum Habla de que es licenciada de Ciencias de la Familia De la Universidad Austral Hizo muchos cursos de posgrado Atiende en su consultorio particular de 2013 No se le conoce ninguna otra actividad profesional Parece que trabajó en una productora de un colega Digo, este es el nivel Pareciería ser que De los antecedentes de la gente de Anticasta Sí, después para Canciller Diana Mondino Que venía hablando Venía hablando, digamos, perfilando su discurso mucho con el tema económico Pero parece que la decisión es ponerla en ese rol internacional ¿Economía tenemos algo? Economía, no No tenemos a nadie de economía Porque él Primero que él es el economista estrella del espacio Y segundo Considera que el ministro de Economía No debería ser alguien como tan poderoso Sino alguien más técnico que sepa manejar, administrar Más un administrador Un ministro, un secretario de Hacienda Una cosa así Una cosa así es la idea que tiene en la cabeza Se nos está acabando el tiempo Queríamos ¿Verdad?